Economista Correa, ¿dónde está la plata del petróleo? Aquí tengo una serie de pruebas de dónde pone usted la plata del petróleo. En plena campaña asambleísta tenemos camisetas prohibidas por la ley que dice 35 países, la asamblea es país. Por favor, las cámaras. Estas no son camisetas antiguas, son camisetas hechas para la asamblea, prohibidas por la ley. Y nadie, Economista Correa, está por encima de la ley. Ahí está su plata, compañeros, la plata del petróleo que es el pueblo, está aquí, en camisetas. La plata de los impuestos, mire esto, esta fotito pues bien carita, dale patria, vamos a elegir con infinito amor, vota 35, ya con la banda presidencial, esto no fue la campaña del 2006, pues. Pueblo ecuatoriano, es hora de juzgar a Correa, es hora de juzgarlo por el más grande de sus delitos, el no darle empleo a más de un millón de ecuatorianos desempleados que le ofreció dar empleo. Díganme, ecuatorianos, ¿qué prefieren recibir 30 dólares de un bono y no trabajar, o tener un trabajo donde puedan ganar 160, 200, 400 dólares mensuales? Todos van a preferir un empleo, pero el economista Correa no sabe dar empleo, tampoco sabe dar vivienda, porque eso genera también empleo y genera techo para los pobres. Y no hay ni una de las 200 mil casas que él ofreció. Economista Correa, vamos a pararlo en la asamblea, vamos todos a parar a Correa en la asamblea. ¡Pueblo!